Bienvenido a Chañar Ladeado, la primera vez como gobernador que visita la localidad para hacer dos importantes anuncios, uno que tiene que ver con la producción y otro que tiene que ver con el medio ambiente. Lo escuchamos hablar de eso. La pregunta en concreto que le quiero hacer es, durante su campaña, usted habló de triplicar la inversión en rutas. ¿Eso concretamente va a beneficiar a nuestra zona? ¿Nuestro pueblo se va a ver beneficiado por esta medida que usted intenta implementar? Sí, la idea es hacer obra en todo el territorio provincial, en los 19 departamentos. Ya estamos lanzando licitaciones en estos primeros meses, de enero y febrero, por casi mil millones de pesos. Eso solo ya representa casi el doble de lo que se invirtió el año pasado, pero no nos vamos a quedar con esto. Vamos a seguir durante el año poniendo en marcha distintos proyectos. Algunos son de mejoramiento, de bacheo, pero otros son de repavimentación integral. También tenemos algunos proyectos de obra nueva, así que tenemos buena expectativa en ese sentido y hay proyectos que ya se han comenzado y otros que se irán desarrollando en el curso de los próximos meses. Ha visto usted, gobernador, vino en helicóptero, seguramente ha visto que somos víctimas de un registro pluvial inédito que nos está afectando a la producción, lamentablemente. ¿Cómo analiza usted? ¿Está conforme? ¿Tiene implementado mejorar la situación del manejo hidráulica en la provincia? Sí, sí. Obviamente que estamos en una situación climática excepcional. Casi todas las semanas tenemos tormentas, lluvias intensas en distintos lugares de la provincia, bastante inédito también porque la zona costera que está comprometida por el crecimiento de la cota del río Paraná, con evacuados ya desde hace meses y con una cota que vuelve a crecer ahora, pero también con lluvias intensas en muchísimas cuencas de la provincia, en el sur, en el centro, en el norte, en muchos casos con vientos muy fuertes, con fenómenos de tornado también, o sea que estamos complicados. Pero a pesar de eso, hay una fuerte voluntad y decisión política de poner en marcha los comités de cuenca que no funcionan, apuntalar a los que ya están funcionando bien, poner más recursos, iniciar obras que estaban proyectadas, desarrollar nuevos proyectos. Le hemos dado al tema hidráulico, igual que al tema vial, a los dos temas en paralelo una gran importancia porque tienen que ver con la producción, tienen que ver con proteger a los pueblos de riesgo de inundación, pero fundamentalmente también con generar buenas condiciones para el desarrollo productivo de toda la provincia. Gobernador, sobre este tema, ¿se avanzó con la provincia de Córdoba en el tema hidráulica teniendo en cuenta que nosotros compartimos mucha cuenca y mucha agua que va y viene entre las fronteras? Sí, hemos tenido avances muy importantes. Primero en la zona sur, en la zona de Benado Tuerto, en la zona de La Picaza, de Las Encadenadas, del Departamento General López, donde ya hemos firmado un convenio con el propio presidente de la nación, con la presencia de Mauricio Macri y de los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa y Santa Fe, obviamente, para trabajar en conjunto porque ahí estamos claramente en un tema interprovincial, donde el agua nos viene de Córdoba a nosotros, pero tenemos que desagotarla por Buenos Aires, o sea que necesitamos de la colaboración de las dos provincias. Hemos firmado también un acuerdo con Córdoba en el marco de la región centro, para trabajar en todos los temas hidráulicos, hídricos que tenemos en común en distintas zonas, digamos, de toda la larga frontera que tenemos con Córdoba y también hemos tenido un acuerdo con Chaco y Santiago del Estero para todo lo que es la zona norte de la provincia. Por favor, en particular nos traen dos proyectos importantes a Chanear Laviago, uno de apoyo a la producción, otro al medio ambiente, ¿puede darnos detalles? Sí, un aporte económico al Instituto de Porcino Tecnia, el primero de los actos, importante porque este es un instituto que se viene reequipando en los últimos dos años, con tecnología muy moderna, que está prestando un gran servicio en relación a la sanidad animal para todos los productores porcinos de la zona. Tenemos puesta mucha perspectiva en esta actividad, en la producción de carne de cerdo, en la posibilidad de agregar valor a esa producción y para eso el instituto es clave, así que este aporte va a servir para comprar un ecógrafo, un equipo móvil que va a permitir hacer análisis in situ en los distintos establecimientos de productores. Y por otro lado, aquí hemos puesto en marcha un equipamiento también muy original, inédito, que ha sido fabricado y diseñado aquí en Santa Fe, que sirve para compactar residuos domiciliarios para un conjunto de pueblos y localidades de la zona, que están organizados en un consorcio y bueno, va a permitir que se pueda dar un correcto tratamiento desde el punto de vista ambiental a los residuos y evitar la contaminación de suelos. Gobernador, ¿está preocupado por el tema de la industria metalúrgica como Basali, por ejemplo? Sé que ha tenido una reunión con sus dueños, es una situación complicada. ¿Qué le puede decir a la gente de Firmac sobre este tema? Sí, tenemos lamentablemente muchos sectores con problemas, ¿no? Algunos un poquito más que otros, pero hay una preocupación general, Basali en particular y algunas otras empresas de Firmac con problemas. Estamos haciendo en todos los casos lo mismo, tratando de defender los puestos de trabajo y defender las empresas de Santa Fe, colaborando o buscando colaboración en realidad del Gobierno Nacional que a veces tiene más herramientas que nosotros, pero bueno, en todos los casos, buscando alternativas. En el caso de Basali es un tema complejo por la situación particular de la empresa, pero bueno, el Gobierno Nacional se ha interesado, hemos tenido ya muchas reuniones con el Ministro de la Producción, incluso el propio presidente cuando estuvo en la zona que atendió a la familia, así que esperamos que haya una respuesta positiva. ¿Cómo viene la paritaria, Gobernador? Sí, la venimos empatando, vamos a ver si lo hubiéramos metido un poco. Hoy es el título de toda la provincia y también de la Nación. Sí, bueno, esperamos que sí. Yo creo que cuando hay voluntad de acuerdo de las partes, siempre se llega a un acuerdo. Yo le decía hoy a algunos otros medios que yo me siento con una gran responsabilidad, porque desde luego trato de darle a los docentes lo mejor, porque creemos que la educación es una prioridad, una política estratégica para Santa Fe, pero también tengo que ser responsable. Estamos en una provincia con emergencia hídrica todos los días, con mucha demanda de recursos para atender esa emergencia, con problemas en las empresas. Yo necesito tener equilibrio en el manejo de los recursos, darle gobernabilidad a la provincia y también priorizar otras cosas que para todos los santafesinos son importantes, como hablamos recién, las obras vigáulicas, las obras viales, si se me va todo en sueldo no puedo hacer obra. Entonces necesito un equilibrio y que todos de alguna manera pongamos una cuota de esfuerzo para lograr que las cosas funcionen. ¿Cuándo termina de cerrar el tema de la deuda nacional con Santa Fe, finalmente? No lo sabemos todavía, estamos esperando un poco una señal del gobierno nacional, pero bueno, espero que en los próximos dos o tres meses podamos encontrarle ya una solución definitiva. Gracias. Muy amable. Gracias, chicos.